Antonio, ¿me copias? Siete principios del viajero responsable. Principio número seis. Mantenga distancia con la fauna del hogar. Procurar usar binoculares para no invadir su espacio y tomar fotografías a distancia. No alimente a los animales y proteja su comida en lugares seguros. Lo mejor es contemplarlo, contemplarlo, verlo y en muchas ocasiones no hace ruido para ver su comportamiento natural. Lo que tiene este lugar, y muchos visitantes lo han visto, cuando ves venados o ves otros animales, no te tiene el miedo. Me encanta estar con la naturaleza y rodearme de personas que aman esto. Es un buen momento para reflexionar para futuro y tener un poco más de conciencia sobre el medio ambiente y también visualizarme en un lugar tan tranquilo es algo bueno para mí. Estoy bastante feliz por la oportunidad, por estar aquí. Estoy bastante feliz por la naturaleza y rodearme de personas que no tienen un poco más de conciencia sobre el medio ambiente. Estoy bastante feliz por la naturaleza y rodearme de personas que no tienen un poco más de conciencia sobre el medio ambiente. Estoy bastante feliz por la naturaleza y rodearme de personas que no tienen un poco más de conciencia sobre el medio ambiente.